Está declarando el presidente Trump, el expresidente Trump, que lo van a detener, creo que hoy, por un asunto supuestamente, como dicen los abogados, presuntamente, sí, amoroso, que lo van a detener. Si fuese así, pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato. Y eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que sea el que decida.